No llame para pedir una canción Pero para hablarle no tengo otra opción Porque ella muy probablemente está escuchando Y yo de frente no me atrevo ni a empezar esta conversación Yo, enamorado Ella no lo ha notado Quince minutos de fama por uno a su lado Quiero que ella sepa que me enamoré Que esté escuchándome Que lleguen por la radio mis besos al aire Quiero que antes de que suene otra canción O cambie la estación Que ella escuche por la radio mis besos al aire Si gracias a un amigo yo la conocí Y por culpa del destino nunca más la vi Que esta voz de enamorado la recuerde de algún lado Y si la escucha por la radio se acuerde de mí Yo, enamorado Ella no lo ha notado Quince minutos de fama por uno a su lado Quiero que ella sepa que me enamoré Que esté escuchándome Y ella llegue por la radio mis besos al aire Quiero que antes de que suene otra canción O cambie la estación O cambie la estación Y ella escuche por la radio mis besos al aire Y si no puede escuchar Me llamaré mañana Na, 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 na Quiero que ella sepa que me enamoré Que esté escuchándome Y ella llegue por la radio mis besos al aire Quiero que antes de que suene otra canción O cambie la estación Y ella escuche por la radio mis besos al aire Que ella escuche por la radio mis besos al aire